Gran victoria Si, si, se ajustó al final con el gol de ellos creo que hicimos un buen partido contra un buen equipo que maneja bien la pelota y aprovechamos los espacios para tratar de contragolpear y convertir ¿Imaginabas este partido, este desarrollo? Si, tal cual lo habíamos planeado sabíamos que íbamos a defender en el último tercio del campo y que íbamos a tener espacio a la espalda de los laterales contra los centrales y mano a mano En un partido donde se llegó poco a los arcos por lo menos se llegó, pero no tanto se arrimaron los dos equipos mucho pero sin demasiadas complicaciones para los arqueros Si, creo que las más claras las tuvimos nosotros y pudimos haber ampliado en las últimas dos jugadas una de Piernerchú y una de Gol y que remata que pudimos haber ampliado ahí pero bueno, de fútbol y el rival juega y tiene sus armas y no en vano es el campeón de la liga vigente todavía Está claro que su equipo trabaja desde el orden colectivo desde los movimientos tácticos y demás ahora lograron disimular de la mejor manera las ausencias, por ejemplo, de Montenegro de Marcucci, entre otros Sí, 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 se hace difícil muchos jóvenes un equipo que en los cambios tiene que apelar a pibe que tiene poco rodaje en primera edición y bueno, pero lo hacemos colectivamente porque es la manera es la manera, creemos en la forma creemos en la manera y ya te digo a veces jugamos un poco más atrás a veces jugamos un poco más en el medio el equipo intenta jugar al fútbol pero a veces no se puede y bueno, hoy jugamos un partido de contra bien jugado que pudimos haber marcado un poquito más la diferencia Serie abierta aún Sí, totalmente aparte con un rival como San Martín herido que es, ya te digo el vigente campeón que llega a la final consecutiva hay que tener mucho respeto de este tipo de partidos Cambiaste todavía la estrategia, Diego, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes Sí, sí, porque tuvimos la lesión de Montenegro en la semana la semana anterior con la lesión de Mateo Marcucci veníamos con la falta de Juan Inder Kummer estamos emparchándonos reciclándonos tratando de llevar el equipo adelante desde lo colectivo se lo decía él tratamos de que en el colectivo podamos suplir cualquier ausencia que tengamos Y también cambiaste, digo no jugaste con un centro delantero definido te inquilaste por poner dos rapiditos como Ojeda y como Nieto, ¿no? Sí, era el partido sabíamos que íbamos a defender en el último tercio porque ellos tienen laterales muy profundos que juegan bien al fútbol que profundicen el juego era agarrar a los dos centrales mano a mano tratar de contragolpearlo y bueno, salió Diego, pensando en la segunda final ¿recuperan algo? Sí, va a llegar Montenegro va a llegar justo pero va a llegar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!